Haciendo de las suyas, una vez más, una vez más, pa' que sufra, pa' que sufra el intensivo Porque si el amor es sincero nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero es perdir Porque es tan difícil hallar a la pareja apropiada Porque se interesa por mi la persona equivocada Y porque enamorarme de ti si yo te quiero y tu na' Na 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 Que el amor marcha al reverso nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Dile que es Merida Que ganas de verte hoy De estar a tu lado, sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor De estar como siempre en tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sufrir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moria de las ganas De estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moria de las ganas Y amarte de nuevo De amarte otra vez DJ Dayan Me Dayan Me Quiero probar tus caricias para amarte ahora El invencible Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Fundirme en tus brazos amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Pero no hay un tiempo No hace falta ni tragos Ni el coba Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora A simple vista Resaltadas entre los demás Y en un descuido Y en un descuido morderte y sonreír Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Para amarte ahora Ven aquí abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor No, 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 no El invencible Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo no tengo estrella que seguir Me encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? DJ Jesús Medina El más criminal Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mi sitio Y yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Y yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Todo es tan triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeño Cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Enredado en mi pecho Poderte amar Saber silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada Mi piel te reenclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos Tu cara y tu cuerpo Y tú no estás No estás No estás Y me entristece la realidad De estar amor De mi soledad Y me estremece el frío de la noche En la habitación Y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tu secreto De tu pasión Y como un loco le habla a la noche Quiero tenerte Ven por favor Y no hago más que pensar en ti Pensar en ti Amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás Aquí, aquí Producción es Junior Salazar Junior Salazar Memes Vez Tu página mi tequera Ágila mi tequera Noche a noche Tu cuerpo Me seduce Me entrego Tu mirada Es el centro De las ganas Y se Beso a beso Desnudo Tus secretos Descubro La ventana Cerrada Y a la postre Tus ganas Me ahogo entre huecos prohibidos Me bebo tu ombligo Me quema tu aliento Y yo a media voz Sus suspiros Jugando conmigo Conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tu cuerpo a mí me seduce Y me entrego Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tu y yo desnudos descubro Tus secretos Dale Salsa de malandros Solo con Solo con DJ Dayame A más que de cuadra Te encontré Caminabas lentamente En todo estante DJ Jesús Medina Una mágica canción Como princesa del tiempo Y de la tarde Y ha gritado el corazón Como pétalo de flor Se abre todo cuando Yo te miro A medio paso Estás allí Que no diera por tenerte Como antes Ser una casa cerca de ti Y fingir Y fingir que no te amo Cuando no es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer fuiste todo el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Me queda el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es igual Si no es tu piel Inocencia en el amor Nada tuvo tan fría como yo Son el que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Sentí su amor Desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Memes Beats Tu página mi tequera Tu página mi tequera Producciones Junior Salazar Junior Salazar A veces recuerdo Que fue una ilusión Me desveló pensar De tan solo en su amor Quisiera dormir Y otra vez regresar Y tener nuevamente Su amor Su amor Soñé que estuve En San Pedro Como si ya hubiese estado allí Brisa de isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Deseándote Hasta el punto De tenerte en la imaginación Háblale bebé Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener Mi corazón Que de pronto Acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio Contándole a la luna Que me importa Que lo sepan las estrellas Y se entere el universo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio Contando contigo Vivo amándote Confundiendo a mi almohada Contigo Vivo amándote Y no puedo detener Mi corazón Como rayito del sol Quiero tocar tu piel Amor Deseándote Hasta el punto De tenerte en la imaginación Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo Es mi desesperación Vivo amándote Y no puedo detener Mi corazón Que de pronto Acelera sus latidos Desesperado por ti Así es que yo vivo Vivo amándote En silencio Contándole a la luna Que me importa Que lo sepan las estrellas Que se entere el universo De que yo vivo De que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio Contando contigo Vivo amándote Confundiendo a mi almohada Contigo Vivo amándote Y no puedo detener Mi corazón Como rayito del sol Quiero tocar tu piel Amor Tocar tu piel Tocar tu piel Te voy Callando Tú No podrás saltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcarse Tú Tú me das amor Ah 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 No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós Con tristeza En los ojos DJ Jesús Medina ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel Te olvidaré? Si me das A elegir Yo prefiero Quedarme contigo No sabré Cómo hacer Con un mundo De sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo No alcanzó No alcanzó Mi canción Ni un después Ni siquiera un por favor Nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel Te olvidaré? Si me das A elegir Yo prefiero Quedarme contigo No sabré Cómo hacer Con un mundo De sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor Te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el silencio Te traiga de nuevo hasta mí Y solo abrace mi alma Me sentiré vacío Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cómo me duele saber Que este amor No pudo saciar tus ansías Es que no puedo aceptar Que de mi lado te vas Te perdería mi alma Si mi corazón te engañar Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando despiertes Solo yo en mi habitación Y me dé cuenta Que no hay amor Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Y se perderá mi alma Pensando en ti Tras tu recuerdo Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal Si te hagan�� union Gracias por ver el video.